Escondete, Emilia. Escóndete, escóndete, escóndete en el árbol, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Emilia. Emilia. Papá. Emilia. 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 Acá está. Escóndete, escóndete. Emilia. Corre, corre. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Decirle, papi, ¡correme! ¡Te! ¡Mam, mam, am! ¡Héve! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Cuidado, ahí va la mami Espero que no te arranque la cabeza 1, 2, 3 Cuidado, Amelia Mami, no es la más coordinada del mundo Cuidado, cuidado, chocaron Ahí chocaron Ahí chocaron, chocaron, chocaron Ahí chocaron, chocaron las dos Con los gorros No, no No, no, porque no Me agarro un conejo, una liebre ¿Más? 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 ¿Qué querés? Corre, corre Vení, vení ¿Más? ¿Más? ¿Mamá? ¿Más? 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 ¿Sí? ¿Más? ¿Taldad? ¿Más? ¿Qué? Ay, se calló Ay, se calló Ay, se calló Ay, se calló Ahí va la mami Ahí va 1, 2, y Saluda Saluda, saluda 3 Basta Basta Ok Chao, Emilia Bye, bye